El día de hoy, 4 de noviembre de dos mil veintidós, congresista Leidy Camones-Oriano. Presente. Congresista Camones-Oriano, presente. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, presente. Buenos días, presidenta. Congresista Cerrón Rojas, se encuentra presente a través de la plataforma Microsoft Team. Congresista Herrera Medina. Presente. Congresista Herrera Medina. Herrera Medina, presente. Presente. La congresista Herrera Medina se encuentra en la plataforma Microsoft Team. Congresista Bustamante. Herrera Medina, presente. ¿Se me escucha? Secretario técnico, ¿se me escucha? Sí, señora congresista, ahora sí se le escucha. Muchas gracias. Congresista Bustamante, presente. Congresista Bustamante Donaire, presente. Congresista Guerra García. Presente. Congresista Guerra García, presente. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Lizarzaburo, Lizarzaburo. Presente. Congresista Lizarzaburo, Lizarzaburo, presente. Congresista Moyano Delgado. Congresista Delgado, presente. Congresista Moyano Delgado, presente. Congresista Palacios Huamán. La congresista Palacios Huamán ha consignado su asistencia a través del chat a las 11 y 13 de la mañana. Congresista Kelly Portalatino. La congresista Kelly Portalatino se encuentra de licencia. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Répставля. Congresista Flores Sancaci. Congresista López Ureña. Congresista López Ureña. Congresista Torres Salinas Torres Salinas presente Congresista Torres Salinas presente Congresista Medina Hermosilla Congresista Medina Hermosilla El congresista Flores Zancachi ha consignado su asistencia por el chat a las 11.17 de la mañana Flores Zancachi presente Gracias congresista ha sido consignado su asistencia Congresista Quiroz Barbosa El congresista Quiroz Barbosa ha consignado su asistencia por el chat a las 11.08 de la mañana Congresista Jauregui Martínez La congresista Jauregui Martínez de Aguayo presente Congresista Yarraul Umbreras La congresista Yarraul Umbreras ha consignado su asistencia por el chat a las 11.08 Congresista Bazán Calderón Congresista Bazán Calderón Bazán Calderón presente Congresista Bazán Calderón presente Congresista Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez presente Congresista Echeverría Rodríguez presente Congresista Cea Choquechambi ha presentado licencia Congresista Paredes Piqué Congresista Paredes Piqué Congresista Saavedra Casternoque El congresista Saavedra Casternoque también presentó licencia Congresista Raimundo Mercado Congresista Raimundo Mercado Segundo llamado Congresista Congresista Juárez Gallegos Presente Congresista Juárez Gallegos presente Congresista Espinosa Vargas Congresista López Ureña Congresista López Ureña Congresista Medina Hermosilla Congresista Congresista Paredes Paredes Piqué Congresista Raimundo Mercado Congresista Raimundo Mercado Congresista López Paredes 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 Pared El congresista Balcaza Marcelada, presente. Señora Presidenta, tenemos 17 congresistas presentes. El quórum reglamentario es de 12 congresistas, por lo que tendremos quórum para dar inicio a la continuación de la segunda sesión ordinaria de fecha 4 de noviembre de 2022. Ha registrado su asistencia a 17 congresistas y se cuenta con las licencias o dispensas justificadas de 4 congresistas. El quórum reglamentario para la presente sesión es de 12 congresistas, por lo que contamos con el quórum correspondiente. Siendo las 11 horas con 22 minutos del día viernes 4 de noviembre de 2022, damos inicio a la continuación de la segunda sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Conforme a la agenda remitida oportunamente, reiniciamos en la estación de orden del día con el item 5.2, referida a los proyectos de informe de calificación de las denuncias constitucionales que han sido enviadas a sus correos electrónicos el día jueves 20 de octubre de 2022, conjuntamente con el cuadro de resumen ejecutivo. En consecuencia, como primer informe de calificación tenemos 1. La denuncia constitucional 15, exnumeración 309, formulada por el ciudadano señor Jesús Linares Cornejo, contra exmiembros del Tribunal Constitucional señor Eloy Andrés Espinoza Saldaña, señora Marianela Leonor Lélez Manarváez y señor José Luis Sardón de Taboada. Por el presunto del delito de prevaricato y omisión del ejercicio de la acción penal, previstos en los artículos 418 y 424 del Código Penal. Tiene la palabra la congresista Martínez. Gracias, presidenta. Presidenta, quisiera hacer algunos pedidos, si me permite. Estamos en continuación y ya estamos en la situación de orden del día. Tenemos un pedido de usted pendiente por el cuándo es que se va a pasar, que es esta denuncia que viene de otra pregunta. Pero qué pasa es que estamos en orden del día. El micro está prendido. Está prendido el micro. Congresista Martínez ya le explicó al secretario técnico al final de la sesión. Continuamos entonces con la denuncia constitucional 015. Señor secretario técnico, por favor, tiene la palabra. Para que dé lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señora presidenta. En efecto, vamos a hacer un resumen del proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional 15x309. El denunciante es el señor Jesús Linares Cornejo, ex contra los ex miembros del Tribunal Constitucional, señores Eloy Andrés Espinoza Aldaña, la señora Marianela Leonor Ledés Mandarbáez y el señor José Luis Sardón de Taboada. La denuncia se refiere a la posible comisión de delitos, mas no a infracción constitucional. Fue presentada el 14 de marzo del 2019, decretada por la Oficialía Mayor el 18 de marzo del mismo año, e ingresó a la comisión el 19 de marzo del 2019. Reingresó el 31 de agosto del 21. Se dio cuenta el 10 de octubre en la subcomisión. Los hechos alegados por quien denuncia se refieren a que la magistrada Leesma, en su desempeño como juez del 12, hoy 38, juzgado civil de Lima, hizo caso omiso a una serie de escritos en el proceso de quiebra que seguía, por eso la denunció por abuso de autoridad, contenido en el artículo 376 y fraude procesal, contenido en el artículo 416 del Código Penal. También denuncia a la señora Leesma en su desempeño como magistrada del Tribunal Constitucional y a sus pares Sardón de Taboada y Espinoso Saldaña Barrera por los delitos de prevaricato, señalando en el caso de la primera que actuó como juez y parte en el amparo que presentó contra el juez del 12, juzgado hoy 38, juzgado especializado en civil de Lima, y sus pares por complicidad en avalar tal hecho. En cuanto a los requisitos formales, la denuncia cumple todos los requisitos señalados en el literal A del artículo 89. En cuanto a los criterios, la Secretaría Técnica y el equipo técnico han identificado que no cumple el criterio referido a que los hechos constituyan delitos de función conforme lo exige el artículo 89, literal C. Este no incumplimiento se refiere a que los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal son imputados cuando la señora Leesma Narváez era juez civil de Lima, no correspondiendo en dicho caso la prerrogativa al ostentar dicho cargo de juez. El delito de prevaricato imputado entonces a la entonces magistrada del Tribunal Constitucional Leesma Narváez en los hechos alegados no corresponde al tipo penal, pues el amparo fue presentado el 5 de abril del 2007 y dirigido contra el juez David Suárez Burgos del 12, hoy 38, juzgado especializado en civil de Lima y no contra la jueza Leesma, por lo que estaba habilitada como magistrada de este C para pronunciarse respecto del mismo. En relación con los entonces magistrados Sardón Taboada y Espinosa Saldaña, no resulta pertinente el delito de prevaricato bajo la modalidad de complicidad, pues, como ya se refirió, la entonces magistrada de Leesma estaba habilitada legalmente para pronunciarse para resolver la acción de amparo. Así consta del auto de declaración del TC de fecha 13 de agosto del 2018. Por lo señalado, esta Secretaría propone que se declare improcedente la denuncia constitucional 15 ex 309 por no cumplir los criterios ya referidos y exigidos por el literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, salvo mejor parecer o disposición en contrario de los señores congresistas miembros de la subcomisión. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ponemos a debate el proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional 035 ex 347 que propone declarar improcedente la mencionada denuncia. En ese sentido, señores colegas congresistas, si alguno de ustedes desea el uso de la palabra, se lo otorgará a partir de este momento. No habiendo participaciones, pasaremos a someter al voto el referido informe. Señor secretario técnico, por favor, llame al voto nominal. Con su venia, señora congresista, vamos a pasar a la votación de la denuncia constitucional 15 ex 309. Su sentido es voto. Congresista Camones Soriano. A favor. Congresista Camones Soriano. A favor. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Congresista Herrera Medina. A favor. Congresista. Congresista Herrera Medina. A favor. Congresista Bustamante Donaire. Congresista Bustamante Donaire. Congresista Guerra García. Congresista Guerra García. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista Lizalzaburo. Lizalzaburo. A favor. Congresista Lizalzaburo. Lizalzaburo. A favor. Congresista Moyano Delgado A favor Congresista Moyano Delgado A favor Congresista Palacios Guamán Por favor, Bustamante A favor Congresista Palacios Guamán A favor, Congresista Bustamante Donaire A favor Gracias La congresista Portalatino Se encuentra de licencia Congresista Espinosa Vargas Congresista Espinosa Vargas Ha consignado su asistencia 11 y 26 de la mañana Congresista Espinosa Vargas Su sentido y su voto El congresista Espinosa Vargas Ha votado a favor Por el chat del Marques Osteen A las 11 y 31 Guerra García a favor Por favor, consignar mi voto Congresista Guerra García A favor Congresista Flores Zancachi Flores Zancachi a favor Congresista Flores Zancachi A favor Congresista López Ureña Congresista López Ureña Congresista Torres Salinas Torres Salinas Torres Salinas a favor Congresista Torres Salinas A favor Congresista Medina Hermosilla Congresista Medina Hermosilla Congresista Quiroz Barbosa Congresista Quiroz Barbosa A favor Congresista Quiroz Barbosa a favor A ver, disculpe Disculpe, señor secretario técnico Me indicaba de que se encuentra de licencia No estoy de licencia No, congresista A favor Gracias, señor secretario Congresista Jauregui Martínez A favor Gracias, congresista Jauregui Martínez A favor Congresista Ya Raúl Umbreras A favor Congresista Ya Raúl Umbreras A favor Congresista Bazán Calderón Bazán Calderón A favor Congresista Bazán Calderón A favor Congresista Echeverría Rodríguez Congresista Echeverría Rodríguez Congresista Ceacho Quechambi Congresista Ceacho Quechambi Se encuentra de licencia Congresista Paredes Piqué Congresista Congresista Saavedra Casternoque El congresista Saavedra Casternoque Se encuentra de licencia Congresista Raimundo Mercado Se encuentra de licencia Congresista Balcázar Celada A favor Congresista Valcázar Celada A favor Segundo Llamado Congresista López Sureña Congresista Medina Medina Hermosilla Congresista Paredes Piqué Congresista Congresista Echeverría Rodríguez Congresista Rodríguez Echeverría Rodríguez A favor Congresista Echeverría Rodríguez A favor Señora Presidenta Han votado A favor 18 Congresistas No sé Si se llegó A marcar Mi voto Bustamante Por favor Sí Señor Congresista Se le consignó Su voto A favor Señores Congresistas Han votado A favor Cero En contra Cero Abstenciones Y tres Licencias Muchas gracias Ha sido aprobado Por mayoría Continuamos Señor Secretario Con la denuncia Constitucional 72 Exnumeración 413 Formulada Por la Exfiscal De la Nación Señora Zoraida Ábalos Rivera Contra El ex Congresista De la República Señor César Nilton Campos Ramírez Por la Presunta Comisión Del delito De Concusión Previsto En el Artículo 382 Del Código Penal En ese Sentido Solicito A secretario Técnico De lectura A la parte Pertinente Y a las Conclusiones Del referido Informe Con su venia Señora Presidenta En efecto La denuncia Constitucional 72 Ex 413 El Denunciante Es la Exfiscal De la Nación La señora Zoraida Ábalos Rivera El Denunciado Del Ex Congresista César Nilton Campos Ramírez Se refiere A la Presunta Comisión De ilícitos Penales Más no A infracción Constitucional Fue presentada El 12 De enero El 21 Decretada A la Comisión El 14 De enero Del mismo Año Ingresó El 15 De enero Luego Reingresó El 31 Agosto Y se dio cuenta Finalmente El 10 De octubre El 22 De la Denuncia Constitucional 72 Ex 413 En los Hechos Se alega Que el Ex Congresista Habría Inducido A uno De sus Trabajadores A pagar Mensualmente Una suma De dinero Como aporte Voluntario Para apoyar A las personas Que trabajarían En la oficina De enlace De UAN Esta denuncia Cumple todos Los requisitos Formales Exigidos Por el Literal A Del artículo 89 Asimismo Cumple todos Los criterios Señalados Por el Literal C Del artículo 89 Del reglamento Del Congreso De la República Por lo señalado Se propuso Declarar Admitir a trámite La denuncia Contratencional 72 Ex 413 Salvo mejor parecer La disposición En contrario De las señoras Y señores Congresistas Es todo Señora Presidenta Gracias Secretario Técnico Ponemos a debate El proyecto De informe De calificación De la denuncia Constitucional 72 Que propone Declarar Admitir a trámite La mencionada Denuncia En ese sentido Colegas Congresistas Si alguno De ustedes Desea el uso De la palabra Se lo otorgará A partir De este Momento No habiendo Participaciones Pasaremos A someter Al voto El referido Informe Señor Secretario Técnico Por favor Llame Al voto Nominal Con su venia Señora Presidenta Vamos a Llamar Al voto Con respecto A la denuncia 72 Ex 403 Congresista Camones Soriano A favor Congresista Camones Soriano A favor Congresista Serrón Rojas Congresista Serrón Rojas A favor Congresista Serrón Rojas A favor Congresista Herrera Medina A favor Congresista Herrera Medina A favor Congresista Bustamante Donaire Congresista Bustamante Donaire Bustamante Bustamante A favor Congresista Bustamante Donaire A favor Congresista Guerra García Campos A favor Guerra Lizar 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 Saburo A favor Congresista Lizar Saburo Lizar Saburo A favor Congresista Moyano Delgado A favor Congresista Moyano Delgado Se encuentre Se encuentre Licencia Congresista Espinosa Vargas Congresista Espinosa Vargas El Congresista Espinosa Vargas A través Del chat Del Microsoft Team A las 11 y 41 De la Mañana Consignó Su voto A favor Congresista Flores Zancachi Flores Zancachi A favor Congresista Flores Zancachi A favor Congresista López Ureña Congresista López Ureña Congresista Torres Salinas Torres Salinas A favor Congresista Torres Salinas A favor Congresista Medina Hermosillo Congresista Medina Hermosillo Congresista Quiroz Barbosa Secretario Técnico Dijo A favor Congresista Quiroz Barbosa A favor Señor Gustavo A favor Por favor Si se le ha consignado Su voto A favor Congresista Bustamante Muchas gracias Por la precisión Gracias Bazán Calderón Por favor Consignar mi voto A favor Congresista Bazán Calderón Su voto A favor Congresista Jauregui Martínez Congresista Congresista Yarra Lumbreras A favor Congresista Yarra Lumbreras A favor Congresista Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez Congresista Echeverría Rodríguez A favor Congresista Seacho Quechambi Se encuentra A licencia Congresista Paredes Piqué Congresista Paredes Piqué Congresista Saavedra Casternoque Se encuentra A licencia Congresista Reymundo Mercado Se encuentra A licencia Congresista Balcázar Celada A favor Congresista Balcázar Celada A favor Segundo Llamado Congresista López Sureña Congresista Medina Hermosilla Congresista Jauregui Martínez Congresista Paredes Piqué La congresista Paredes Piqué Ha presentado Su licencia Gracias Gracias Secretario Técnico Se ha votado La denuncia Constitucional Ha sido El informe Ha sido Aprobado Por unanimidad Con 17 votos A favor Cero En contra Cero Abstenciones Y cuatro Sin respuesta Por encontrarse De licencia Continuamos Con la denuncia Constitucional 73 Formulada Por la ex Fiscal De la Nación Señora Zoraida Ábalos Rivera Contra El Ex Parlamentario Andino Señor Jorge Luis Benjamín Castro Por la Presunta Comisión De los Delitos De Concusión Y Peculado De Uso Previsto En el Artículo 382 Y 388 Del Código Penal En este Sentido Solicito Secretario Secretario Técnico De Lectura De Parte Pertinente Y Las Conclusiones Del Referido Informe Conuencia Señora Presidenta De La denuncia Constitucional 73 Ex 414 La denunciante Es la señora Ex Fiscal De la Nación Zoraida Ábalos Rivera Contra El Ex Parlamentario Andino Jorge Luis Benjamín Romero Castro Se refiere A una Presunta Comisión De Ilícitos Penales Más no A Infracción Constitucional Ingresó El 13 De Enero Del 2021 Fue Secretada Proficialía Mayor El 14 De Enero El mismo Año Ingresó A la Comisión El 15 De Enero Y Se dio Cuenta El 10 De Octubre Del 2022 En Los Hechos Alegados La Denuncia Señala Que A través De Ex Fiscal De La Nación Se Refiere A una Inducción A un Trabajador Denominada Alexandra Oliva Granuelli A entregar Mensualmente Parte De Su Remuneración En Beneficio Del Indicado Personal Denunciado Que Es el Congresista En Cuanto A los Resistos Formales Cumple Todos Los Señalados En Artículo 89 Literal A En Cuanto A los Criterios No Cumple El Criterio Referido A Que La Persona Denunciada Le Corresponda La Prerrogativa Funcional A Que Se Refiere Literal C Del Artículo 89 Del Reglamento Del Congreso De La República Este El Fundamento De El No Cumplimiento Está Referido A Que Los Parlamentarios Andilos No Están Considerados En Los Altos Funcionarios A Que Se Refiere El Artículo 99 De La Constitución Política El Perú Por lo Que No Está Dentro De La Prerrogativa Funcional Así Lo Sostiene Profesor César Delgado Guembes En su libro Apuntes Sobre La Constitución En el Congreso Y El Estatuto Parlamentario Para La Representación Nacional Por lo señalado Este equipo Técnico Propone Se Declare Improcedente La Denuncia Constitucional 73 Ex 414 Por No Cumplir El Criterio Referido Anteriormente Dejando A Salvo El Derecho De La Denunciante De Presentarlo Ante El Órgano Y En La Vía Procedimental Que Corresponda Salvo Mejor Parecer O Disposición En Contra De Los Señores Congresistas Miembros De la Subcomisión Es Todo Señora Presidenta Gracias Secretario Técnico Ponemos A Debate El Proyecto De Informe De Calificación De La Denuncia Constitucional 73 Que Propone Declarar Admitir A Trámite La Mencionada Denuncia En Ese Vamos A Corregir La Denuncia Constitucional 73 Bueno El Informe Que Se Ha Referido Y Se Ha Dado De Lectura A Través De Secretario Técnico Declara Improcedente El Caso Denunciado Que Si Algún Congresista Desea Participar O Hacer Uso De La Palabra Lo Puede hacer A Partir De Este Momento No Habiendo Participaciones Pasaremos A someter Al Voto El Referido Informe Señor Secretario Técnico Por favor Llame El Voto Nominal Con Subvenia Señora Presidenta Vamos A Llamar Al Voto Sobre El Informe De Calificación De La Denuncia 73 Ex 4 14 Que Declara Declarar Improcedente Congresista Camones Soriano A Favor Congresista Camones Soriano A Favor Congresista Cerrón Rojas Cerrón Rojas A Favor Congresista Cerrón Rojas A Favor Congresista Herrera Medina A Favor Congresista Herrera Medina A Favor Congresista Bustamante Donaire Bustamante A Favor Congresista Bustamante Donaire A Favor Congresista Guerra García Campos Congresista Guerra García A Favor Congresista Guerra García Campos A Favor Congresista Juárez Gallegos Congresista Juárez Gallegos A Favor Congresista Lizard Saburo Lizard Saburo A Favor Congresista Lizard Saburo Lizard Saburo A Favor Congresista Moyano Delgado A Favor Congresista Moyano Delgado A Favor Congresista Palacio Juamán Congresista Palacio Juamán congresista portalatino ávalos se encuentra de licencia congresista espinoza vargas congresista espinoza vargas su sentido de su voto a través del chat del microsoft team a las 11 51 a favor congresista flores zancachi congresista flores zancachi congresista lópez ureña congresista lópez ureña congresista torres salinas torres salinas a favor congresista torres salinas a favor congresista medina hermosilla congresista jorge flores a favor disculpe congresista flores zancachi a favor congresista medina hermosilla se encuentra de licencia congresista quiroz barbosa a favor quiroz barbosa congresista quiroz barbosa a favor congresista jorge martínez de aguayo a favor y quisiera pedir también que consideren mi voto en el punto anterior a favor congresista jorge martínez de aguayo a favor del informe de calificación de la denuncia cero setenta y tres es cuatro cuatro catorce y a favor del informe de calificación de la denuncia setenta y dos es cuatro trece congresista yarrow lumbreras a favor congresista yarrow lumbreras a favor congresista bazán calderón congresista bazán calderón congresista echeverría rodríguez a favor congresista echeverría rodríguez congresista bazán calderón a favor congresista bazán calderón a favor congresista sea choque chambi se encuentra de licencia congresista paredes pique se encuentra de licencia congresista saavedra castarnoque también se encuentra de licencia y el congresista raymundo mercado también de licencia congresista balcázar celada a favor congresista balcázar celada a favor segundo llamado congresista palacio juamán a favor congresista palacio juamán a favor congresista lópez sureña señores congresistas la ente el informe de la denuncia constitucional el informe de calificación de la denuncia constitucional a 73 ha sido aprobada por unanimidad por 18 votos a favor cero en contra cero abstenciones y una licencia sin responder estimados congresistas antes de dar por concluido concluida la sesión debemos informar que hemos recibido oficios relacionados a delegaciones de denuncias constitucionales que dimos cuenta el día viernes 21 de octubre del 2022 en consecuencia respecto a la denuncia constitucional número 300 se delegó al congresista Ernesto Bustamante Donaire sin embargo este se ha inhibido por haber comunicando que ha adelantado opinión sobre la mencionada denuncia conforme lo señala en su oficio número 86 guión 2022 guión 2023 slash edb guión cr en consecuencia solicito al señor secretario técnico de lectura al mencionado oficio señora presidenta con su anuencia vamos a leer los dos oficios a que ha hecho mención el primer oficio que llegó el día miércoles de la semana pasada durante pasada a las dos dos de la tarde con cuarenta minutos es el oficio número 011 dirigido a usted por el señor congresista José María Balcaza dice Lima 19 de octubre de 2022 asunto solicito delegación de la denuncia constitucional 300 de mi mayor consideración por la presente le hago llegar a usted mi cordial saludo como miembro titular a su comisión de acusaciones constitucionales del congreso de la república y a la vez aprovecho la ocasión para solicitarle en el marco del inciso 2 del literal F del artículo 89 del reglamento del congreso la delegación de la denuncia constitucional 300 presentada por la congresista de la república Patricia Rosa Chirinos Venegas contra los congresistas de la república Raúl Felipe Doroteo Carvajo Juan Carlos Morizelis Jorge Luis Flores Zancachi Jack Darwin Espinosa Vargas Illich Freddy López Uriña y Elvis Hernán Vergara Mendoza en caso de existir más de una solicita de un solicitante de esta denuncia constitucional le solicito someter a una decisión democrática por parte de la su comisión de acusaciones constitucionales tal y como lo indica el D2 del literal F del artículo 89 del reglamento del congreso sin otro particular me permito me despido de usted reiterando mi estima persona atentamente una firma José María Valcarza Celada congresista de la república el siguiente oficio es el del señor Bustamante oficio número 86 guión 2022 guión 2023 slash e b d y 11 r lima 21 de octubre de 2022 señora congresista ley de mercedes camones soriano presidente de la comisión de acusaciones constitucionales presente asunto inhibición como congresista delegado de la denuncia número 300 de mi consideración tengo el agrado dirigirme a usted para comunicarle que de conformidad a la establección literaria del artículo 5 53.1 del código procesal penal aplicable supletoriamente solicito mi inhibición como congresista delegado de la denuncia constitucional número 300 en la medida que he emitido opinión respecto al caso hecho que podría poner en duda mi imparcialidad al momento de valorar la citada denuncia atentamente Ernesto Bustamante Donairis y una firma digital gracias señor secretario bueno en consecuencia la presidencia propone al haber formulado por escrito la solicitud de que se le asigne este caso la de la denuncia 0300 al congresista Balcaza esta presidencia propone votar nominalmente el pedido formulado por el citado congresista por favor señor rojo secretario llame al voto nominal permíteme por favor presidente igual la palabra la congresista Juárez y luego el congresista Balcaza sí bueno gracias presidenta yo quería solicitar que en atención al código de ética parlamentaria las personas que están siendo materia de la investigación en esta denuncia puedan deban abstenerse en esta votación hay que tener en cuenta el artículo 2 del código de ética en donde señala que los congresistas tenemos que desempeñar nuestra función con atención a los principios de independencia transparencia honradez veracidad objetividad y justicia yo creo que tiene que haber efectivamente una una posición muy muy objetiva y principista de parte de quienes conformamos la subcomisión de acusaciones y también invocar el inciso E del artículo cuarto del referido cuerpo legal en el sentido que aquellos congresistas que tienen algún tipo de conflicto deberían de hacer explícitas estas vinculaciones o en todo caso abstenerse en la votación que creo yo que es lo que corresponde en tal sentido quería solicitar que las personas que están siendo involucradas en esta investigación en el ánimo de que exista la mayor transparencia puedan deban abstenerse de la votación Gracias congresista tiene la palabra el congresista Balcata Muchas gracias presidenta yo quisiera en este en este momento y solicitar en mi inhibición para dar preferencia al congresista Gustavante que en realidad él debería asumir esta responsabilidad porque las causales que él ha presentado no constituyen ningún impedimento entonces en una forma democrática yo creo que la preferencia la comisión debemos darle a la comisión Gustavante que además es un hombre de mucha ponderación y conocimiento sobre el particular así que consulta la a la comisión para que yo declino en favor del congresista Gustavante bueno en todo caso este congresista la palabra colegas congresistas también al existir una inhibición del congresista que se designó a través de la mesa directiva de la subcomisión y al existir ahorita también la presencia de la inhibición a pesar de haberlo pedido formalmente por escrito procederemos nosotros a designar un nuevo congresista delegado para que se haga cargo de la denuncia constitucional 300 congresista Moyano tiene la palabra y solamente para precisar presidenta ningún integrante de la subcomisión podría interesarse sobre una acusación una denuncia constitucional es decir no deberíamos mandar una carta solicitando ser delegado de alguna denuncia constitucional eso es a discreción de la presidencia la presidencia decide a quien delega y se vota obviamente se acepta esa delegación en la en la en la comisión pero ningún parlamentario deberíamos enviar una carta solicitándole a la presidencia hacerse caso cargo de alguna denuncia constitucional solo para que quede claro señora presidenta gracias congresista Moyano bueno habiendo expresado ya las dos inhibiciones del señor Bustamante una y del congresista Balcazar la otra la presidencia de la subcomisión propone a la congresista Norma Yarro para que se encargue de la denuncia constitucional 300 si hubiera alguna oposición de algún congresista integrante de la subcomisión la puede formular a partir de este momento no habiendo oposición se aprueba entonces la denuncia constitucional 0300 ha sido delegada a la congresista Norma Yarro glumbre presidenta pidiendo la palabra tiene la palabra congresista Echeverría disculpe señora presidenta con el respeto que se merece no podemos actuar de buenas a primeras si hay un pedido de por intermedio una carta por el congresista Balcazar por qué no respetamos o vamos primero a votación yo no entiendo yo no entiendo creo que todos estamos en esa condición no podemos no podemos avalar si hay una votación respectiva disculpe señora presidenta señora presidenta disculpe solamente para aclararle al congresista Echeverría parece que no he escuchado el congresista Balcazar acaba de expresar su inhibición está declinando a la solicitud formulada es por eso que estamos atendiendo al pedido del congresista de inhibirse por haber adelantado opinión y al pedido expreso que acaba de formular el congresista Balcazar de no asumir la delegación del caso 0300 en consecuencia ya ha sido delegada la congresista Norma Yarro y señora presidenta Jorge Flores tiene la palabra señora presidenta colegas congresistas muy buenos días disculpe nosotros los congresistas implicados en este caso ya hemos sido sustituidos por nuevos colegas de la bancada sin embargo esto todavía aún no se ha realizado en el hemiciclo sin embargo existe un documento en donde se ha reportado el poder judicial reporta denuncias penales y otros en las cuales también se encuentra la congresista Norma Yarro en todo caso no sería pues legal y ético que asuma una persona que también tiene las mismas observaciones que nosotros solamente ponerle esto en conocimiento y yo creo que aquí también se están vulnerando nuestros derechos muchas gracias presidenta por alusión gracias congresistas bluera es congresista Norma Yarro por alusión muchas gracias yo quisiera poner en conocimiento de todos de que todas las denuncias como bien se ventilaron en mi caso todas han sido archivadas he hecho llegar la carta de procurador del congreso de la república por lo tanto tengo la capacidad para poder llevar a cabo este caso muchas gracias congresista Yarro solamente para precisar que lo que ha manifestado el congresista Flores es competencia de la comisión permanente que entendemos va a sesionar el día lunes para que formalice los cambios que están pendientes de realizar en la subcomisión bueno continuando respecto a la denuncia constitucional 284 y 286 acumuladas respecto al caso del señor congresista Freddy Díaz Monago se delegó a la congresista Kelly Portalatino sin embargo la mencionada congresista ha solicitado licencia y ha pedido formalmente que se delegue a otro congresista mediante oficio 340 que vamos a proceder a dar lectura por favor señor secretario sí señora presidenta con su anuencia un segundo para poder leer el oficio de la señora congresista oficio número 0342 2022-2023 señora Leidy Mercedes Camones Soriano subcomisión de acusaciones constitucionales presente fecha Lima 3 de noviembre de 2022 asunto solicita se delegue denuncia constitucional referencia 0340 2022 oficio 0155 de mi especial consideración es grato dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y a su vez solicitarle se delegue a otro congresista miembro de esta subcomisión las denuncias constitucionales 284-286 acumuladas que me fueron asignadas en la última sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales ello en razón de que con fecha 28 de octubre de 2022 mediante oficio número 00340-2021-2022 KRPA-CR dirigido al oficial mayor es solicitado licencia sin goce de haber en tanto asumiría funciones dentro del poder ejecutivo ejerciendo el cargo de ministra de salud asimismo pongo en su conocimiento que mediante oficio número 0155-2022-2023 slash GPPL-CR mi bancada ha comunicado al presidente de la comisión permanente el cambio de integrantes titulares de la subcomisión de acusaciones constitucionales a fin de que mi persona ya no forme parte de dicha subcomisión sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle mi especial consideración y estima personal atentamente Kelly Portalatino Hablos congresista de la república es todo señor presidente gracias secretario técnico bueno en consecuencia luego de la lectura de los oficios presentados por la congresista portalatino la presidencia dispone de delegar la denuncia constitucional 284 y 286 acumuladas a la señora congresista Susel Paredes Piqué si habría alguna observación o alguna oposición a la propuesta por favor pueden formularla a partir de este momento bueno no habiendo oposiciones se da por aprobada la denuncia constitucional 284 y 285 y 286 acumuladas han sido delegadas a la congresista Susel Paredes Piqué estimados congresistas habiendo recibido los oficios número 525 guión 2022 guión jdb slash cr de fecha 2 de noviembre de 2022 del congresista Espinosa Vargas Jake Darwin el oficio también el oficio 389 guión 2022 slash ehbm guión cr del congresista Vergara Mendoza Elvis de fecha 2 de noviembre de 2022 asimismo el oficio 059 guión 2022 guión 2023 guión rfdc guión cr del congresista Doroteo Carbajo Raúl Felipe de fecha 3 de noviembre de 2022 y el oficio 559 guión 2022 slash jlf guión cr del congresista Flores Sancachi Jorge Luis solicitando ampliación de plazo para presentar sus descargos sobre la denuncia constitucional 300 en tanto que dicho plazo ha coincidido con la semana de representación del mes de octubre del 2022 en ese sentido solicita solicita no solicito en este caso al secretario técnico resuma o de lectura a los oficios antes señalados para conocimiento de los miembros de la subcomisión con su almencia señora presidenta vamos a leer cada uno de los oficios el primero es lima 2 de noviembre de 2022 del congresista Jake Darwin Espinosa Vargas oficio número 525 guión 2022 jdb slash cl señora denuncia denuncia constitucional número 300 de mi especial consideración Jack Darwin Espinosa Vargas congresista de la república en la denuncia constitucional 300 formulada por la congresista patricio chinos venegas en mi contra y otros congresistas por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la constitución política del Perú así como de así como de colusión grabada y otros previstos en el código penal a usted respetuosamente digo que habiendo recibido la notificación número 018 slash dc guión 300 slash sc ac guión cp guión cr remitido por su persona el 24 10 de 2022 por el que se me otorga el plazo de 5 días abres para que formule mis descargos por escrito y presentar u ofrecer los medios indiciarios y probatorios que consideré necesarios respecto de las imputaciones formuladas en mi contra solicitó que al amparo del artículo 139 de la constitución numeral que consagre el debido proceso 14 del mismo artículo que consagra el derecho de defensa así como aparándome el principio de equidad solicito se me conceda ampliación del plazo a fin de formular mis descargos hasta por el máximo que lo permita la praxis parlamentaria este pedido también lo hago señora presidenta en la medida que como es desconocimiento la semana que comprende del 24 al 30 de octubre ha sido semana de representación por lo que me he encontrado fuera ciudad de la capital en actividades propias de la representación parlamentaria en contacto con mis electores en el callejón de guaylas visitando las provincias del departamento de ancas y el 1 es 31 de octubre y martes primero no bien ha sido declarado el primero día no laborable y el segundo feriado calendario por lo que no me he encontrado al alcance de los documentos pertinentes que se encuentran que se encuentran en mi despacho congresal ubicado en jirón guayaga 358 lima además no he contado con el soporte del auxilio parlamentario para levantar la información necesaria así como no he contado con la asesoría legal correspondiente para formular los descargos pertinentes y desarrollar la teoría del caso como parte de mi defensa técnica lo que enerva significativamente el plazo otorgado a través de la resolución antecitada menoscabando mi derecho de defensa por estas consideraciones de hecho reitero usted mi solicitud de ampliación del plazo para formular mis cargos atentamente firma digital espinoza vargas dar la siguiente el siguiente oficio es el 389 el señor elvis vergara mendoza congresista de la república oficio número 389 guión 2022 es el dash ehbm guión cr señor jose william zapata presidente del congreso de la república lady camones oriano presidenta de la sucomisión de acusaciones constitucionales congreso de la república presente asunto solicito respeto al derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa en sede parlamentaria y otros de mi consideración por el presente le hago llegar a usted mi cordial saludo en nombre propio y para poner de conocimiento que con fecha veinticinco de octubre de veinte veintidós se me notificó la denuncia constitucional trescientos interpuesta por la parlamentaria patricia chilinos venegas pero es de advertir que de acuerdo al oficio circular número cero once veinte veintidós veinte veintitrés guión adp guión o m slash cr emitido por oficería mayor se demuestra que desde el veinticuatro veintiocho del mes de octubre de veinte veintidós se designó la semana de representación por lo que nos hemos encontrado en actividades propias de la semana de representación en nuestras respectivos departamentos siendo que mi persona me encontraba en el departamento de ucayali en ese sentido la notificación de la denuncia se ha producido cuando he estado realizando acciones en mi departamento cumpliendo una agenda determinada y es en es en esta cuando los parlamentarios convivimos y recogemos las quejas y otros para poder realizar las acciones de representación pertinentes por tanto se por tal sentido se me recordó se me ve recortado mi derecho de defensa porque no existe un respeto a la concesión del tiempo y a los medios adecuados para preparar la defensa porque sólo se me ha otorgado un plazo de cinco días pero quiero dejar como precedente que no se está permitiendo poder defenderme de los cargos que se me han imputado haciendo que mi persona acelere y apresure una defensa que puede originar algunos vacíos o inconvenientes en mis descargos por lo que pido a usted que se me otorgue un plazo adicional para poder ejercer mis descargos en forma oportuna fundamentando mi solicitud en el pronunciamiento que ha realizado el tribunal constitucional sobre el expediente número uno cinco seis guión veinte veintidós guión phc slash tc establece lo siguiente no debe olvidarse que cuando la corte interamericana de derechos humanos condenó al estado peruano por la destitución de los tres magistrados del tribunal constitucional su principal argumento fue que estos no habían contado con el tiempo suficiente para preparar su defensa sería recomendable por consiguiente que el congreso adecue sus procedimientos a los estándares mínimos de protección del debido proceso lo que supone modificar su reglamento a fin de establecer un plazo razonable que tenga en cuenta la complejidad de los casos a investigar también aprovecho la ocasión para mencionar que se está amenazando la vulneración a mi derecho de presunción de inocencia en sede parlamentaria pues a la fecha no cuento con sentencia firme emitida por el poder judicial que justifique una destitución e inhabilitación como se presente hacer con esta denuncia número 300 y tal como consta en la sentencia emitida en el expediente 156 guión 2022 del tribunal constitucional la que define el derecho de presunción de inocencia en sede parlamentaria estableciendo dos puntos cuando se trata de la inhabilitación a las que se hace referencia el artículo 99 de la constitución por la comisión del delito en el ejercicio de la función el congreso no puede imponerlas sin previo juicio y sentencia firme del poder judicial que declara la responsabilidad penal del funcionario por lo que el congreso no puede usurpar la función judicial y se está pretendiendo ejercer una presión política esto quiere decir que no hay una motivación y solo se busca fracturar la independencia y autonomía de los congresistas que estamos inmersos en la presente investigación en ese sentido que la presente sea tomada en consideración atentamente elvis vergara mendoza congresista de la república oficio número 057 del señor congresista raúl felipe doroteo carvajo señor congresista jose gulian zapata presidente del congreso de la república presidente asunto solicito respeto al derecho a la concesión de tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa en sede parlamentaria y otros en mi mayor consideración por el presidente le hago llegar a usted mi cordial saludo y para hacer el conocimiento que con fecha 25 de octubre de 2022 se me notificó la denuncia constitucional 300 slash scac guión cp guión cnr interpuesta por la parlamentaria patricia chilinos venegas pero es de advertir que de acuerdo al oficio circular 0 11 20 22 20 23 adp o m es la cr emitido por oficialía mayor se muestra que desde el 24 al 28 del mes de octubre nos hemos encontrado en semana de representación en nuestras respectivas regiones por lo que me encontraba en la región y ca en ese sentido la notificación de la denuncia se ha producido cuando he estado realizando acciones en mi región cumpliendo una agenda determinada y en es es en esta cuando los parlamentarios convivimos y recogemos las quejas y otros para poder realizar las acciones de representación pertinente por tal sentido se me ve recortado mil hecho defensa porque no existe un respeto a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa porque sólo se me ha otorgado un plazo de cinco días pero quiero dejar como precedente que no se está permitiendo poder defenderme de los cargos que se imputan haciendo que mi persona acelere y apresure una defensa que puede originar algunos vacíos o inconvenientes en mis descargos por lo que pide usted se me otorre un plazo adicional para poder ejercer mis descargos en forma oportuna fundamentando mi solicitud en el pronunciamiento que ha realizado el tribunal constitucional sobre el expediente 156 2022 guión phc es la tc que establece lo siguiente no debe olvidarse que cuando la corte interamericana de derechos humanos condenó al estado peruano por la destitución de tres magistrados del tribunal constitucional su principal argumento fue que estos no habían contado con el tiempo suficiente para preparar su defensa sería recomendable por consiguiente que el congreso de la república adecue sus procedimientos a los estándares mínimos de protección del debido proceso lo que supone modificar su reglamento a fin de establecer un plazo razonable que tenga en cuenta la complejidad de los casos a investigar cierro comillas también aprovecho la ocasión para mencionarle que se está amenazando la vulneración a mi derecho de presunción de inocencia en sede parlamentaria pues a la fecha no puedo con sentencia firme emitido por el poder judicial que justifica una destitución y inhabilitación como se pretende hacer con esta denuncia número trescientos slash scas scac guión cp guión cd y tal como consta de la sentencia emitida en el expediente 156 2022 del tribunal constitucional la que define el derecho de presunción de inocencia en sede parlamentaria y establece abro comillas cuando se trata de las invitaciones a las que hace referencia el artículo noventa y nueve de la constitución por la comisión del delito en el ejercicio de la función el congreso no puede imponerle sin previo juicio y sentencia firme por el judicial que declare la responsabilidad penal del funcionario cierro comillas por lo que el congreso no puede usurpar la función judicial y se está pretendiendo que hacer una presión política esto quiere decir que no hay una motivación y sólo se busca fracturar la independencia y autonomía de los congresistas que estamos inmersos en la presente investigación a fin de sucumbir a las presiones para un fin es aprobar una moción de vacancia en ese sentido solicito que el presente sea tomado en consideración sin otro particular o propuesta la oportunidad para expresarle mis sentimientos de especial consideración atentamente raúl felipe doroteo carvajo una firma digital señor jorge luís robert zancachi congresista de la república oficio número cinco cinco nueve señora levi camón y presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales congreso de la república presente asunto solicito respeto al derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa en sede parlamentaria y otros de medio consideración por el presente leado llegar a usted mi cordial saludo en nombre propio y para poner de conocimiento que con fecha veinticinco de octubre veinte veintidós se me ha notificado la denuncia constitucional trescientos el hscac guión cp guión cr interpuesta por la parlamentaria patricia chilino venegas pero es de advertir que de acuerdo al oficio número circular cero once veinte veintidós veinte veintidós veinte veintitrés e dp o ms la cr emitido por la oficinidad mayor se demuestra que desde el veinticuatro al veintiocho de octubre nos hemos encontrado en semana de representación en nuestro respectivo departamento y mil personas se encontraron en departamento de cuno en ese sentido la notificación de la denuncia se ha producido cuando me encontraba realizando acciones en mi departamento cumpliendo una agenda determinada y en esta cuando los parlamentarios con es en esta cuando con los parlamentarios convivimos recogemos las quejas y otros para poder realizar las acciones de representación pertinentes por tal sentido se me había recortado mi derecho de defensa porque no existe un respeto a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa porque sólo se me ha otorgado un plazo de cinco días pero quiero dejar como precedente que no está permitido poder defenderme de los cargos se me imputan haciendo que mi persona acelere y apresure una defensa que puede originar algunos vacíos o inconvenientes en mis descargos por lo que pido usted que se me otorre un plazo adicional para poder ejercer mis descargos en forma oportuna fundamentando mi solicitud en el procedimiento que ha realizado el tribunal constitucional sobre el expediente 156-2012-PHCTC que establece lo siguiente abro comillas no debe olvidarse que cuando la corte interamericano de derechos humanos ordenó condenó al estado peruano con la destitución de tres magistrados del tribunal constitucional su principal argumento fue que estos no habían contado con el tiempo suficiente para preparar sus defensas sería recomendable por consiguiente que el congreso adecúe sus procedimientos a los estándares mínimos de protección del debido proceso lo que supone modificar su reglamento a fin de establecer un plazo razonable que tenga en cuenta la complejidad de los casos a investigar cierro comillas también aprovecho la ocasión para mencionarle que se está amenazando la vulneración a mi derecho de presunción de inocencia en sede parlamentaria pues a la fecha no cuento con sentencia firme emitida por el Poder Judicial que justifique una destitución en administración como se pretende hacer en esta denuncia número 300 y tal como consta en la sentencia emitida en el expediente 156-2022 por el tribunal constitucional que define al derecho de presunción de inocencia en sede parlamentaria establece abro comillas cuando se trata de las inhabilitaciones a las que hace referencia el artículo 99 de la constitución por la comisión del delito en el ejercicio de función el Congreso no puede imponerlas sin previo juicio y sentencia firme del Poder Judicial que declare la responsabilidad penal del funcionario por lo que el Congreso cierro comillas por lo que el Congreso no puede usurbar usurpar la función judicial y se está pretendido hacer una presión política esto quiere decir que no hay una motivación y sólo se busca fracturar la independencia de autonomía de los congresistas que estamos inmersos en el presente investigación a fin de sucumbir a las presiones para un fin que es aprobar una moción de vacancia en ese sentido que la presente sea tomado en consideración jorge luis flores ancachi ha llegado también una comunicación de jorge suñiga abogados en relación eh al señor moriseles dice lo siguiente número de denuncia trescientos escrito cero dos sumilla solicito sustentación de notificación en medio probatorio señora presidenta de la subcomisión de acusaciones continuales juan carlos moriseles identificado con dni número cero cinco tres siete cuatro 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 nueve domicilio procesal en la avenida arenales quince cuarenta y dos oficina siete cero dos lince lima autorizando ser notificado al correo electrónico notificaciones arroba estudio jorge suñiga punto com así como al celular nueve nueve tres cinco tres siete tres cuatro dos a usted respetuosamente digo que habiendo sido notificado con la notificación número cero dieciséis slash de c guión trescientos en la c s a c guión c p guión c r de veinticinco de octubre de veinte veintidós en la que se acompaña conforme se indica en noventa y cinco folios lo siguiente uno copia certificada de la denuncia constitucional tres cientos y anexos dos informes de calificación aprobada en la primera sesión extraordinaria celebrada el tres de octubre de veinte veintidós tres oficio número cero setenta y ocho guión veinte veintidós veinte veintitrés adp guión cp es la c r de los oficiales mayores del congreso mediante la cual se comunica el plazo de quince días hables otorgado por la comisión permanente para investigar sin embargo de la revisión de los anexos que acompañan la citada denuncia se advierte lo siguiente a si bien se han recibido los noventa y cinco folios que se indican que se indican se advierte que dentro de los anexos de la denuncia constitucional se encuentran el escrito con sumilla adjunto medios probatorios de la denuncia constitucional cierro comillas el mismo que anexa como medios probatorios el informe de calificación número cero cincuenta y tres guión veinte veintiuno veinte veintidós c e p guión c r de la comisión de ética parlamentaria documento que conforme al informe de calificación respectivo ha sustentado el admisibilidad y procedencia de la presente denuncia sin embargo se advierte que dicho informe no obra en su integridad en los medios probatorios remitidos sino únicamente desde el folio diecisiete conforme a la numeración del propio informe de calificación y mención por lo que se solicita pueda disponer la remisión del citado documento en su integridad a fin de garantizar el derecho de defensa ve el anexo contenido en los folios setenta y seis anverso resulta ininteligible en su contenido siendo visible únicamente el título el título abro comillas registro de visitas del chino king yong a raúl doroteo en compañía de alexander aguilar quispe cierro comillas situación que impide emitir pronunciamiento alguno al respecto por lo que se solicita pueda disponer la remisión del citado documento en una versión legible si el anexo con contenido en los folios setenta y siete resulta ininteligible en su contenido siendo visible únicamente los títulos que abre comillas registro de visitas del congresista moris ellis a palacio gobierno cierro comillas guión abro comillas reporte registro de visitas y tiene interrupción congresista moyano ya estamos terminando es el último este oficio por favor terminamos y le damos la palabra ya no sería interrupción el anexo contenido en los folios setenta y siete resulta ininteligible en su contenido siendo visible únicamente los títulos regi abro comillas registro de visitas del congresista mori celis a palacio gobierno guión reporte de registro de visitas de palacio gobierno cierro comillas situación que impide emitir pronunciamiento alguno al respecto por lo que se solicita pueda disponder la remisión del citado documento en una versión legible de el anexo contenido en los folios setenta y siete anverso resulta ininteligible en su contenido siendo visible únicamente los títulos registro de visitas del congresista mori celis al ministerio de vivienda construcción y saneamiento cierro comillas situación que impide emitir pronunciamiento alguno al respecto por lo que se solicita pueda disponer la remisión del citado documento en una versión legible y el anexo contenido en los folios siete ocho y siete ocho anverso resultan ininteligible en su contenido siendo visible únicamente los títulos registro de visitas del congresista mori celis al ministerio de vivienda construcción y saneamiento así como los títulos imagen extraída del portal de transparencia del veinticinco ocho veintiuno imagen extraída del portal de transparencia siete ocho veintiuno imagen extraída del portal de transparencia del catorce nueve dos dos cinco uno imagen extraída del portal de transparencia del ocho cero dos veintidós situación que me impide emitir pronunciamiento alguno al respecto por lo que se solicita puede disponer la remisión de citado documento en una versión legible en razón de lo expuesto a fin de garantizar el ejercicio irrestricto de mi derecho de defensa y en virtud de lo previsto en el literal de uno del artículo ochenta y nueve reglamento del congreso solicito respetuosamente puedan disponer nuevamente la notificación de los documentos descritos precedentemente a efectos que una vez notificados los mismos se me conceda el plazo contemplado en el artículo en mención primero otro sentido reitero destinación de defensa técnica estando a lo notificado a la notificación número c dieciséis reitero la designación como mi abogado defensor al letrado jose de zúñiga es escalante cal número cinco cinco uno cinco seis a quien conforme ha escrito del media de del diecisiete octubre veintidós posee todas las facultades generales de representación de críticos artículo setenta y cuatro del código proceso civil por respuesta usted señora presidenta solicito respetuosamente pueda proveer conforme a ley lo requerido y dar por designado a mi abogado firma juan carlos moricelli tni número cero cinco tres siete cuatro 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 nueve y jorge adrián suñez calante abogado registro cal cincuenta y cinco quince seis es todo señor presidente gracias señor secretario bueno atendiendo lo expuesto o la lectura de los oficios remitidos por diferentes congresistas de comprometidos con la denuncia cero trescientos y considerando que esta mesa directiva y sobre todo esta presidencia de la subcomisión no tiene ningún ánimo de afectar el debido proceso ni mucho menos el derecho a la defensa se va a conceder otorgar un plazo de cinco días hábiles adicionales para que los denunciados puedan presentar sus descargos respecto a la denuncia trescientos por lo que se pone en consideración de ustedes para su aprobación si no hubiera observaciones podemos aprobar la palabra hace un rato y pedí una interrupción congresista mollano tiene la palabra la interrupción que quise hacer señora presidenta era en este extremo los congresistas han solicitado un plazo de ampliación ok se le va a otorgar porque aquí se respete el debido proceso pero no estoy de acuerdo con todo lo que han escrito en sus cartas simplemente quiero dejar constancia de eso que al momento de yo votar por la ampliación de plazo es que no estoy de acuerdo con sus cartas porque ya están ejerciendo y ya están cuestionando incluso la propia acusación sin estar en el proceso y sin que ellos hayan presentado ya su defensa por justamente por el plazo que están pidiendo simplemente quiero dejar constancia eso gracias presidente gracias congresista efectivamente el sentido de darle de lectura entiendo que ha sido bastante extenso era justamente para que se tome conocimiento de lo el contenido completo de estos oficios en los que cuáles si pues antes de tener una respuesta a lo solicitado están emitiendo una hoy indicando de que está su comisión estaría pues violentando un derecho en ese sentido considerando que si es atendible el pedido que han efectuado a través de estos documentos es que esta presidencia de la subcomisión está de acuerdo con otorgarles cinco días hábiles adicionales a los que ya se les había otorgado este plazo sería contabilizado a partir del día 7 de noviembre que es el día en el cual vence el plazo inicial de cinco días otorgado a excepción del congresista raúl doroteo porque él está solicitando que se le alcance documentación más legible de la que se les había otorgado en todo caso a él el plazo se le contabilizará a partir del momento en que se recepcionen estos documentos enviados por la subcomisión congresista jauregui tiene la palabra congresista moyano termina la congresista jauregui le otorgamos la palabra a usted nuevamente muchísimas gracias señora presidente señora presidente pido que el informe final de la denuncia dos seis ocho y dos seis nueve contra dina voluarte sean reasignados señora presidente con mucho respeto me dirijo a usted porque nos informaron extraoficialmente que el congresista delegado para el caso de las denuncias dos seis ocho y dos seis nueve contra la ministra de desarrollo de inclusión social dina voluarte habría solicitado licencia por salud hasta quincena de este mes de noviembre sin embargo los plazos para presentar el informe final habrían vencido ciento sesenta y dos días ya han pasado desde esta presentación y no sabemos si se presentará el informe o se excusará de hacerlo por su estado de salud entiendo que una enfermedad puede tocarnos a todos pero el trabajo de la subcomisión y del congreso en general no debe detenerse por ello en sesiones pasadas el mismo delegado ha enviado por escrito las preguntas para los citados de la misma forma se podría presentar el informe final para que la secretaría técnica de lectura del mismo y no dilatar más el caso si esto no fuera posible le solicito señora presidente formalmente que se designe el caso a otro miembro de la subcomisión para que se elabore el informe lo antes posible y sea visto en la siguiente sesión ya que los medios de comunicación constantemente están preguntando porque quieren saber qué fue de este caso también señora presidente tengo una segunda solicitud por favor para que no se suspendan los plazos de semana de representación finalmente señora presidente solicito que los plazos de los procedimientos de la subcomisión de acusaciones constitucionales no se suspendan por semana de representación el procedimiento de cada denuncia es muy largo y engorroso y existen varias etapas como dación de cuenta y admisión informe de procedencia aprobación de la permanente delegación del caso traslado de denuncia recepción del descargo audiencia informe final aprobación en subcomisión aprobación en comisión permanente para finalmente llegar al pleno el camino es muy largo para recorrer existen tantas etapas y plazos distintos en el procedimiento que es sumarle una semana más de paralización no nos permite actuar con la celeridad que espera la ciudadanía por ello señora presidente solicito que no se suspenda el cómputo de plazos durante la semana de representación muchísimas gracias señora presidente gracias congresista vamos a tener en cuenta en la próxima sesión para poder este expresarlo al al a la totalidad de miembros y en alguno de los pedidos someterlos a votación congresista moyano y luego la congresista yarrow sí presidenta simplemente quería por favor consultar si las cartas o los plazos de ampliación ya los hemos votado en todo caso si no es así que sea nominal señora presidenta no aún no hemos votado este porque le dimos la palabra a la congresista martínez aguayo pero en todo caso vamos a proceder a la votación nominal sobre la petición formulada la presidencia propone otorgarles el plazo pero obviamente vamos a someterlo a votación nominal para que se pueda este formular el o confirmar el pedido hecho por los congresistas solamente quería corregir en el caso de que mencioné para el plazo extendido del congresista doroteo no se trata del congresista doroteo sino del congresista juan carlos moricelis quien es el que ha solicitado los anexos legibles sobre la denuncia 300 procedemos a la votación nominal señor secretario técnico por favor con su venia señora presidenta vamos a votar la ampliación de plazo de cinco días hábiles más sobre los descargos de la denuncia constitucional número 300 congresista camones oriano a favor congresista camones oriano a favor congresista cerrón rojas cerrón rojas a favor congresista cerrón rojas a favor congresista herrera medina a favor congresista Herrera Medina a favor congresista Bustamante Donaire Bustamante a favor pero con reserva congresista Bustamante Donaire a favor con reserva congresista Guerra García Campos Guerra García a favor igualmente con reservas congresista Guerra García Campos a favor y con reservas congresista Juárez Gallegos a favor con reserva respecto al contenido de la comunicación congresista Juárez Gallegos a favor con reserva sobre el contenido de la comunicación congresista Lizar Saburo Lizar Saburo a favor con reserva sobre el contenido del comunicado congresista Lizar Saburo Lizar Saburo a favor con reserva sobre el contenido de la comunicación congresista Moyano Delgado a favor con reserva con reserva con reserva respecto al contenido de las comunicaciones congresista Moyano Delgado a favor con reserva con respecto al contenido de la comunicación congresista Palacio Juamán congresista Palacio Juamán congresista portalatino Ávalos se encuentra licencia congresista Espinosa Vargas congresista Espinosa Vargas congresista Espinosa Vargas ha votado a favor a través del chat de la plataforma Microsoft Team a las 12 y 39 congresista Flores Zancachi Flores Zancachi en abstención congresista Flores Zancachi en abstención congresista López Ureña congresista López Ureña congresista Torres Salinas Torres Salinas a favor congresista Torres Salinas a favor congresista Medina Hermosilla se encuentra de licencia congresista Quiroz Barbosa a favor congresista Quiroz Barbosa a favor congresista Jauregui Martínez a favor con reserva al contenido la congresista Jauregui Martínez de Aguayo a favor con reserva respecto al contenido de la comunicación congresista Yarra Olumbreras a favor con reserva sobre el contenido congresista Yarra Olumbreras con reserva sobre el contenido congresista Bazán Calderón congresista Bazán Calderón congresista congresista Echeverría Rodríguez a favor congresista Echeverría Rodríguez a favor congresista Sealtacho Quechambi se encuentra de licencia congresista Paredes Piqué se encuentra de licencia congresista congresista Saavedra Castarnoque se encuentra de licencia congresista Reymundo Mercado se encuentra de licencia congresista Balcázar Celada a favor congresista Balcázar Celada a favor segundo llamado congresista Palacio Juan congresista López congresista ha sido aprobado por 15 votos a favor, 0 en contras y 1 abstención. Gracias. Secretario Técnico, para que dé cuenta sobre el estado de la denuncia constitucional acumulada 268-269 sobre el caso de la vicepresidenta del Perú, Dina Balbarte. Por favor, Secretario Técnico, dé cuenta de lo indicado. Sí, señora presidenta, con su anuencia. Efectivamente, la audiencia ya ha terminado en muchos extremos. Sin embargo, en la continuación de la audiencia, realizada el 14, si no me equivoco, la congresista Moyano hizo una solicitud de que se oficiara a la Municipalidad de Lima para pedir un registro de visitas. Entonces, ya se ha hecho ese pedido y, si bien también ha sido hecho llegar por la propia denunciada, lo que se ha pedido es que formalmente la Municipalidad responda. En tanto, ese pedido esté efectuado, no se puede dar por concluida la audiencia, toda vez que el literal D5 del artículo 89 del reglamento dice expresamente lo siguiente. Concluido la audiencia y actuadas todas las pruebas, el presidente encargará al congresista que se delegó la determinación de los hechos, materia de investigación y la pertenencia a las pruebas, la elaboración de un informe para que lo presente a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la audiencia. Debo decir también que se han comunicado con nosotros los asesores del despacho del congresista Reymundo a consultar cuánto corrían estos cinco días y se les ha expresado que cuando la Municipalidad responda y se les alcance ese documento, que es el documento oficial, y ellos lo evalúen, va a poder computarse los cinco días que tienen para realizar. Es por eso, señor presidente, en aplicación del artículo D5, que falta una prueba solicitada, ha pedido la señora congresista Moyano que le asiste el derecho de hacerlo, y que la Municipalidad debe enviar en, supongo que en unos breves días. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario técnico. Tiene la palabra la congresista Moyano. Perdón, Yarrow. Muchas gracias. Primero quería alcanzar a su presidencia la carta de la Procuraduría, para que no queden dudas sobre el tema de los procesos que ya están archivados, en mi caso, para poder llevar el encargo del informe sobre el caso de los congresistas que están investigados. Lo siguiente, presidenta, si bien es cierto lo que dice la congresista Jauregui, creo que es necesario se vea también el cambio de los congresistas que solicitó una bancada en la comisión permanente, tengo entendido que se va a citar. Y lo segundo, darle plazos a dos investigaciones importantes, que es la de traición a la patria en acusación al presidente, para que una vez sea expuesto por el congresista delegado. Y también, como se dijo bien, lo de Dina Boluarte, la ministra, teniendo en cuenta que vamos a tener, tengo entendido, receso en el mes de diciembre, y de alguna manera la ciudadanía, más que la prensa, nos exige como su comisión tener claro ya este cronograma de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, congresistas. Solamente para precisar, el caso de la denuncia sobre traición a la patria del presidente Pedro Castillo Terrones, la sustentación del informe se va a dar la sesión convocada para el día lunes, para este lunes, a las ocho y media de la mañana. Sobre el cambio de los congresistas que están, pues, de una manera, expuestos para ser retirados de la subcomisión porque están inmersos en el artículo 20 del reglamento, está pendiente de la convocatoria de sesión de la comisión permanente, que ya se nos ha comunicado, va a ser también el mismo día lunes a las ocho y media de la mañana, donde se va a formalizar. El caso de la señora Dina Boluarte, ya se lo hemos mencionado. Ah, claro, se coordinó con el congresista Diego Bazán para que sea el día lunes, sobre el tema de traición a la patria, el día lunes a partir de las nueve de la mañana. Luego de que termine, no, luego de que termine la comisión permanente, entiéndase que los miembros de la subcomisión somos también miembros de la comisión permanente, termina la comisión permanente y nosotros iniciamos la subcomisión para la sustentación de este y otros informes. Congresista Moyano tiene la palabra. Sí, una consulta, presidenta, por su intermedio al técnico, que entiendo conoce bastante el procedimiento. Cuando uno hace una solicitud, en este caso, de información para indagar o andar más en el tema de los documentos probatorios, etcétera, ¿cuánto es el plazo? Vamos a decir, o sea, yo entiendo que el plazo corre apenas llegue la información, ¿no? Y si la municipalidad no responde en un mes, ¿qué hacemos? Hay un plazo, señora presidenta, para que el técnico nos pueda explicar. Gracias, congresista. Vamos a dejar en uso la palabra el secretario técnico para que absolva la consulta. Señora presidenta, con su anuencia y respondiendo a la interrogante de la congresista Moyano. Bueno, el reglamento del Congreso es un documento que permite dos cosas. Primero, normas básicas de desarrollo de los procedimientos, de la convivencia y el trabajo, pero también deja un espacio abierto para las decisiones de los congresistas como políticos. En aplicación de un similar trámite, que es un pedido de información, el reglamento dice 15 días, tanto al Poder Ejecutivo y también para los gobiernos locales y regionales. Si este plazo no se cumple, se reitera a través de un vicepresidente de la mesa directiva. También por un plazo, me parece, de cinco días o diez. No lo tengo presente. Siete días. Siete días me precisan acá los asesores que me acompañan en el equipo. Entonces, esos son los plazos máximos en los cuales podría responder. Recuerde usted también que en el reglamento se señala que con la contestación o no de los descargos, lo que podría aplicarse a la presentación o no de una información, se continúa el proceso. En resumen, serían quince días más siete, reiteración, los plazos máximos que se tendría para poder comenzar a contabilizar los cinco días hábiles que tiene el delegado congresista para emitir el informe final, señora presidenta. Muchas gracias, Ricardo. Sí, entiendo lo de los plazos de los quince días, sin embargo, considero que esos pedidos, esa solicitud de información es cuando vamos a ejercer el control político. No es para un proceso, digamos, de investigación en este caso. Entonces, como en toda la etapa del proceso de la subcomisión no establece estos plazos, los plazos sí establece cuando va a actuar la comisión, ciertamente, yo considero, presidenta, que nosotros no deberíamos aplicar el plazo de los quince días hábiles y luego siete días y luego mandarle a vice. O sea, esos plazos son para otra etapa, para otra situación, digamos, no para esta situación. Entonces, presidenta, como bien lo dijo el técnico también, que hay que tomar algunas decisiones políticas, considero que estamos ya en una etapa pertinente de no espera y que se pueda continuar, ¿no? En todo caso, insistir, ya que como se va a tratar seguramente la próxima semana y se pueda traer la información y de no traerla, continuar, señora presidenta. Sí, congresista. Lo que vamos a hacer a través de la comisión es reiterar el pedido y exhortar a la municipalidad a que responda en el más breve plazo porque entendemos que este es un caso bastante especial, mediático y que requiere la actuación de toda la documentación que se ha solicitado. Una vez remitida esa documentación, ya el congresista delegado, que en este caso el señor Raymundo, va a tener los cinco días hábiles para emitir el informe final. Nosotros vamos a actuar desde la subcomisión para que la respuesta sea en el más breve plazo. Habiéndose tratado todos los temas de la agenda, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptados en la misma. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 12 horas con 53 minutos del día de hoy, viernes 4 de noviembre de 2022. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, presidente. Gracias, saludos. Gracias. 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 Gracias.